La captura del Bonito en la Isla de la Juventud se ha deprimido en las últimas dos temporadas debido a la carencia de aseguramientos y a la falta de embarcaciones confortables que puedan operar en las aguas inquietas del Golfo. Este año, sin embargo, la situación es otra y aunque los pescadores son los mismos, han iniciado la campaña en mejores condiciones y más temprano que otras veces. Ya se comenzó la pesca del Bonito. Tenemos incorporadas tres embarcaciones. Hacía mucho tiempo en la isla no se contaba con tres embarcaciones boniteras pescando a la vez. Ya salieron el mes pasado las tres. El Bonito es todo el año. La mayor presencia se empieza a ver a partir de los meses de marzo. Enero y febrero son meses de muy poca presencia del Bonito. Y ya a partir de marzo ya empieza como tal la proyección del Bonito hasta el mes de octubre, que es cuando mayor presencia hay porque ya noviembre y diciembre empieza el frío y vuelve a formar la presencia del Bonito en el Golfo. Los resultados de esta primera salida no fueron significativos porque apenas se está comenzando la campaña. Pero los especialistas y los pescadores de más experiencia aseguran que el 2024 será un año de muchas bondades para los hombres que escogieron las aguas del Golfo como escenario de sus labores. Se augura un cumplimiento del plan del Bonito en esta temporada por la manifestación propia del Bonito. Se ve en el Golfo, se ve bastante bonito para poder pescar. La empresa Pesca Isla es una de las entidades pineras que más se destacan por los ingresos en divisas derivados de sus exportaciones para beneficio de todos los cubanos. Pero ahora además tiene ante sí la tarea imperiosa de producir también alimentos para el pueblo. Y tanto el Bonito como la escama persiguen en parte ese propósito. Dagoberto Consuera, Isla Visión.